Se necesita estar verdaderamente desesperado viendo que se te muere el PRI, viendo que se te cae a pedazos la organización delictiva del PRI que ya mutó a morena y tú sigues siendo todavía PRI para que se te ocurra semejante estupidez. Miren, el tema es de mucho debate, de mucho debate. Hay gente que dice que si los ciudadanos en México estuvieran armados, tendrían con qué defenderse. Ese es su punto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y hay otros que dicen, y en esos me incluyo, que poner más armas en las calles en un país que vive una ola de violencia como la que vivimos ahora, sería sumarle a la ecuación un ingrediente más y el resultado sería fatal. Es decir, tenemos crimen organizado, delincuentes comunes, tenemos un ramillete muy amplio de tipos que en México traen armas y las utilizan para matar. Ahora, vamos a sumarle a eso a un montón de mexicanos que decidan armarse. Si es que esto ocurriera, no va a pasar. Obviamente la propuesta del cártel del PRI es por desesperación. Pero supongamos que pasa, supongamos que se aprueba la ley, que se modifica la Constitución y que cualquier hijo de pancha puede tener la oportunidad de portar armas. Entonces, ¿saben qué le sumaríamos a la ecuación? Además de todos esos muertos que provoca la violencia que tenemos el día de hoy, los muertos de las matanzas que provocarían los civiles armados. Algo así como a México le sumamos lo que ocurre en Estados Unidos. Algo así. No pasaría otra cosa. ¿O a poco ustedes creen que un delincuente, imagínenlo todo bien pinche pasado, bien pasoneado, llega hasta tu casa, lleva su cuerno de chivo jodido y de repente sales tú con tu 45, tu super 38, tu 3220, la que quieras. Es más, incluso hasta tu AR-15, supongamos que llegará hasta esos niveles. Sales tú y dices, con mi familia no te vas a meter. ¡Pum, pum! ¿A poco tú crees que el delincuente va a decir, ay, perdón, señor, tienes razón, ya lo vi armado, ya me voy, ay, ay, y se va. ¡Por favor! O sea, se necesita ser muy tonto, muy tonto. ¿Sabes qué va a hacer? Le va a llamar a sus compis. Tú vives solo, tú tienes a tu familia. Va a llegar con 10 güeyes armados, 20, van a llevar un Barret, que incluso ni siquiera en Estados Unidos se puede comprar un Barret así como así. O sea, imagínense el tipo de armamento que, según la propuesta de este imbécil de Alejandro Cárdenas, imagínense el tipo de armas que le permitirían a un civil. Una 22, una 38, una 45 y hasta ahí. ¿O creen que algo más? Entonces, imagínense, llega con el Barret, a ver, ahora sí, tú que decías que ratatatatata, señor delincuente, estoy armado, ratatatatata. Por favor, no llenan, en serio, no llenan con más sangre. ¿Quieren? No llenan con la sangre que hay, quieren más, todavía más. Se sienten bien machotes, bien valentotes, escribiendo en redes sociales, después de la estupidez que dijo Alejandro Cárdenas. Sí, sí, para defender a mi familia. ¿De verdad? Los países más seguros del mundo no tienen armas en las calles. Yo vivo en un país que es de los más seguros del mundo. El número de asesinatos que se cometen donde yo vivo, se superan en México, el otro día lo vimos, en cinco días. Acá no hay armas, por lo tanto, no hay matanzas. Un país armado, como Estados Unidos, como México, porque armas hay en las calles, pero a montones. Un país armado, hasta fingen, hago un paréntesis y regreso a este punto, hasta fingen, ¡ay, sí queremos tener un arma para defender a nuestra familia! Como si no pudiera salir a la calle y conseguir una. ¿Cuántas familias en México no tienen armas? ¿Ha servido de algo? Bueno, hasta en mi propia casa, cuando vivía mi padre, tenía armas. ¿Ha servido de algo? ¿Tengo amigos, tengo familiares que tienen en sus casas pistolas, rifles. ¿Ha servido de algo? Claro que no. Por supuesto que no. ¿Saben qué sí ha funcionado? Regreso al punto que quería tocar para terminar. Ha funcionado quitarle al gobierno, a los políticos, la seguridad pública de las manos. Porque la administran para tenerte siempre, siempre así, dependiendo de ellos. Y también, dependiendo de ellos, te echan a los perros o los amarran. El día que le quites al gobierno la seguridad pública, te vas a dar cuenta que no es falso lo que están viviendo los municipios más seguros de México. La policía, la seguridad pública, no la controla el gobierno. La controla el pueblo. Y ahí están los ejemplos. Desde 2011, a la fecha, y creo que es el ejemplo más claro, en Cherán no ha habido un solo asesinato. Y está en Michoacán. O sea, rodeado de pueblos y de municipios llenos de violencia, atroz. Pero en Michoacán, a diferencia de este municipio de Cherán, las cosas son como funcionan en todo el país. Es decir, la policía la controla el gobierno. En Cherán es al revés. La controla el pueblo. Se llama guardia comunitaria. Les repito, antes de terminar, y muy rápido, la experiencia que a mí me... Esto ya lo decía yo antes, del año pasado. Por cierto, se acaba de cumplir un año de que los compas llegaron a Europa. Yo fui a una reunión de estas que tuvimos con los compañeros zapatistas acá. Y estaban ellos platicándonos de su forma de vida, de su forma, de su sistema de justicia, de las juntas de buen gobierno y todo esto. Entonces yo me levanté. Esto ya la gente que sigue el canal sabe, lo he dicho aquí. Yo les pregunté, cuando terminaron de hablar, cómo verían ellos al país. Porque nos hablaban de cosas que a nosotros, desde niños, se nos olvidó que podía ser así. O sea, no había violencia, no hay matazones, nadie mata a nadie. Eso que vivimos de niños en México. Y decía el compa que me contestó, no digo su nombre porque estábamos en una reunión privada, decía el compa, es que nos da mucha tristeza. Y le preguntaba yo, ¿y qué pasa? ¿Cómo castigan ustedes a quien mata a una persona? ¿Saben qué me contestó? Que ni siquiera tenían pena para eso, porque no había ocurrido. Estamos hablando de que el levantamiento y la autonomía zapatista se empezó a fincar en estos municipios. Pónganle por ahí del 96, dos años después del levantamiento. No hay homicidios. No hay homicidios. Ni siquiera lo tienen contemplado. O sea, no hay una pena para castigar a un homicida porque no hay homicidios. Hay armas allá donde están los compas. No, no hay armas. Las tiene el ejército. Las bases, no. ¿Quién maneja la seguridad? ¿Algún gobierno? No, el pueblo. Ahí está la solución. Pero se niegan a verlo. Creerle a Alejandro Cárdenas esta pendejada, comprársela, pues solamente a los descerebrados. Entre más armas haya en un país, pues no necesariamente significa que va a haber más paz. Y ya les di cuando menos algunos ejemplos. Es una tontería. Esto es desesperación de Alejandro Cárdenas. Es una burrada. Una burrada. No llenan. Quieren más todavía. Más y más y más. Además, como me dijo, y ya para acabar, como me dijo una vez una persona, y dejarle las palabras del pendejo este, como me dijo una vez una persona, se necesitan huevos para jalarle al gatillo y matar a otra persona. Se necesita. Me decía también, en caso de extrema urgencia, cuando esté de por medio la vida de tu familia o la tuya, lo haces. Sí. Claro que sí. Cualquiera lo haría. Pero no es tan fácil. No es tan fácil arrebatarle la vida a otra persona. Solamente los pinches sicarios locos, todos paniqueados, todos drogados, todos enfermotes de la mente. Solamente así. Solamente así. Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa. Llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. Se tiene que acabar el estatus de depredadores impunes que tienen en cientos de ciudades, que tienen a las familias mexicanas bajo zozobra. Para acceder a las armas se tendrá que pasar por controles de confianza, pero a falta de que el Estado mexicano te dé seguridad y se los digo con mucha responsabilidad, este Estado mexicano no le garantiza seguridad a las familias mexicanas, es el momento que las personas y los ciudadanos puedan defender su casa, puedan defender su negocio, puedan defender su cuadra, puedan defender a su familia porque los están asesinando de manera impune. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!